Hey, hace rato que no nos veíamos por aquí y es que les tengo un buen datazo, les traigo a Blaze. Este es un sitio donde podremos encontrar videojuegos online, donde si nos va bien podemos ganar hasta un dinerillo por ahí. Debido a la naturalidad del sitio esto es solo para mayores de 18 años y si lo son recuerden ser responsables con esto y no unos trolls. Ya que sí, podemos ganar pero también podemos perder, aunque si vienen de mi parte tendrán una pequeña bonificación de hasta 160 mil pesos chilenos con mi código TRA. Pero bueno, echémosle un ojo para ver cómo funciona. Aquí estamos en uno de los juegos que sería como el buscamina o algo así, vamos a poner un monto, le vamos a poner unos 35 mil pesos chilenos. Vamos a ver cuánto vamos a ganar, le vamos a poner por dos y efectivamente terminé perdiendo la primera partida. Pero después lo intenté con 16 mil pesos chilenos y ahí miren esa cara de concentración, Dios mío. Y ahí estaba sacando los diamantitos y hasta dupliqué los 16 mil que tenía. Y así vas probando suerte, yo seguí en el de las minas y pues alcancé a ganar casi el doble de lo que había apostado. Así que es cosa de suerte. Tienen varias formas de depósito como pago por tarjetas, WebPay que es lo más seguro para este tipo de cosas. Y por cierto, esto no solamente lo puedes jugar en PC sino que también en cualquier celular. Así que ya saben, si quieren probar Blaze pueden hacerlo con el código TRA o simplemente pueden utilizar el link que les voy a dejar en la descripción de este video. Ahora sí, continuemos. ¡Buena, buena cabros! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre Bloodstrike. Sí, un juego que fue lanzado hace unas pocas semanas, el 21 de marzo del 2024. Sinceramente estaba medio perdido de por qué fue lanzado otra vez, pero sacando lo obvio que querían quitarle terreno al Warzone Mobile, pues ahora sí o sí es la global. Así que bueno, probablemente en el título del video le añade un global entre comillas y bueno, ya está. O sea, no me pidan mucho, soy youtuber. Este juego inicialmente en sus primeras versiones no me gustó prácticamente nada ya que lo tenía demasiado incompleto para considerarlo como una buena opción. Sin embargo, luego se fue actualizando y fue por allá de finales del 2023 que pegó un salto brutal en todas las características que ofrecía el juego. Agregando que este es su lanzamiento global y todas las recompensas que ya vio en su lanzamiento y todas las polémicas ahí de las skins parecidas, me pareció bueno analizarlo en este momento, cuando ya pasó un poco el boom. Así que sean bienvenidos a la review de la versión global de Bloodstrike. Y bueno, tenemos que partir diciendo algo que es obvio, pero la gente no lo toma tal cual y es un juego para gama media y gama baja principalmente. Es un juego que con un móvil patata de 2 GB o 3 GB de RAM ya lo puedes ejecutar sin ningún tipo de problema de FPS y en muchos casos hasta poder jugarlo en gráficos máximos con móviles viejitos de gamas medias. Es cierto que no tiene el poder gráfico de otro videojuego del mercado e incluso de la misma empresa de NetEase. En esta misma empresa hay juegos que son mucho mejor gráficamente hablando tanto del mismo género de Battle Royale como de otros géneros. Así que siempre debemos considerar que este juego es para dichas gamas. He visto testeos en YouTube de varios móviles de gama baja y media de los años 2019, 2020 y 2021 y en prácticamente todos ellos corre de buena forma. Lo más atractivo del juego es que te ofrece un buen gameplay con gráficos aceptables y que no te ocupará casi ni espacio en tu móvil. Si es que actualmente el juego está pesando 2.1 GB, literal. En móviles actuales de gama baja no te va a ocupar ni el 5% de tu almacenamiento. Y ojo, que esto pesa con todo descargado. Las skins, dos mapas del Battle Royale y los mapas multijugador. Así que sí, tan solo pesa 2.1 GB con todo descargado. Un puntazo a mi parecer y de lo más atractivo. Pero claro, si lo ves desde una perspectiva de un gama alta quizá no llega a ser tan atractivo. Pero bueno, tampoco es que todos tengan a mano un tope de gama para jugar algo así, ¿no? El siguiente punto es en qué ha cambiado realmente Bloodstrike. O sea, tenemos que partir como referencia a la beta del año pasado. Lo que más he notado es que, por ejemplo, en el mapa han metido algunas nuevas ciudades, zonas un poco más coloridas y que el mapa en sí se siente un poquito más vivo que en sus betas. Que era algo que a mí me desagradaba en el original. Evidentemente, no son los mejores mapas de todos los tiempos y de todos los Battle Royale que existen en móvil. Pero a comparación de sus versiones iniciales han mejorado considerablemente. Y pasó de ser un juego con un mapa mediocre a tener mapas buenos para un Battle Royale. En cuanto al contenido del juego han añadido un montón de personajes nuevos. Ya sabemos que aquí se juega con personajes llamados Strikers o algo así. Y por eso el nombre de Bloodstrike. Estos personajes tienen habilidades activas para diferentes funciones como ofensivas, defensivas y de rastreo. Aunque si te soy sincero, la mayoría utiliza ofensivos. Ya que las de rastreo y defensivo son prácticamente mínimo el impacto que tiene dentro del juego. Si bien es algo importante, en mi experiencia personal no veo que afecte tanto al gameplay. En algunos casos sí, obvio, sobre todo cuando estamos en equipo. Pero a nivel personal no le veo que tenga tanto impacto. Y por cierto, estos Strikers no tienen skins, al menos cuando grabo este video. Aunque probablemente terminen llegando tarde o temprano. Y al fin tenemos pase de batalla. En sus betas no lo teníamos. Solamente había la posibilidad de comprar cajitas de skins. Pero al fin tenemos pase de batalla. Y lo mejor es que es de los más baratos del mercado. En Chile cuesta aproximadamente 3.500 pesos. Que sería algo así como 3.99 dólares aproximadamente. Siendo también el plus que cuesta aproximadamente unos 8 dólares. Este es el típico que te desbloquea al instante una cierta cantidad de skins. Que en este caso serían unos 20 niveles. He de decir que el pase gratis también está bien. Tiene un total de 20 skins de armas dentro del pase. Siendo la mitad, es decir 10 skins, totalmente gratis. Obviamente todo lo que son monedas de paga, stickers, cajitas y adornos de armas. Son del pase de batalla pagado. No me parece ni de cerca de los mejores pases de batalla en un juego móvil. Pero consideremos el precio. Es de los más baratos del mercado y eso le da un plus. También tenemos por ahí alguna temporada de clasificatoria. Así con los típicos rangos de siempre. Y nos dan unas monedas de rango. Y estas monedas las podemos utilizar en una tienda exclusiva para esta moneda. La verdad, buen puntazo es lo que debería tener. Y para finalizar, uno de los cambios más grandes sería un nuevo mapa. Que he llamado la Isla Siniestra. Que es un mapa casi calcado del Alcatraz de la saga de Call of Duty. Básicamente lo mismo. Un mapa mucho más pequeño que el principal. Con muchos edificios donde destaca uno grande. Con la posibilidad de disparar desde los techos. Al igual que Alcatraz. Pues aquí se agarran a puntazos cada 2 segundos. Así que no te sorprendas si te topas con un PJ cada 30 segundos ahí. Ahora, puntos negativos de Bloodstrike. Sí, lo que a la gente no le gusta escuchar. Pero bueno, como dicen por ahí, no todo es color de rositas. Y ahora iremos con los puntos malos del juego. ¿Qué serían tres principales? El primero, a pesar de que los precios de la tienda son bajos y accesibles. No me parece buena idea meterle dinero al juego. Ya todos conocemos el historial de Nethys. Y las probabilidades de que este juego sea abandonado por la empresa sin meterle actualizaciones. Y solamente metiendo skins son altísimas. Tanto Rules of Survival como Creative Destruction fueron dos Battle Royale con altísima audiencia en su primer año. Y miren nada más que terminó pasando al poco tiempo. La segunda, el juego ha ido empeorando en la monetización. Con sus ruletas e incluyendo muchas skins. Sí, no tienen pinta de ruleta, pero técnicamente sí lo son. Y eso que es recién el primer mes del juego de forma global. Y por favor, sea Warzone Mobile, sea el PUBG Mobile o el juego que sea. Todas las ruletas son lo peor de la monetización de un videojuego. Si quiero jugar con probabilidades, creo que hay mejores opciones. Y el punto número 3, la sobrevaloración del juego que es altísima. Blood Strike es una de las mejores opciones del mercado actual. Sin embargo, la comunidad se ha encargado de confrontar a otros videojuegos. Como el Call of Duty Mobile, como New State, como Free Fire, como Fortnite o como el PUBG Mobile. Y puede ser que sea mejor opción hoy en día que los anteriormente mencionados. Eso es cierto. Pero eso no significa que sea mejor. Recordemos que cantidad nunca significa calidad. Y para el final, el Mambo. Sí, yo sé que ustedes quieren Mambo y quieren Funai. Y la respuesta es súper obvia cuando nos preguntamos si este juego le ganó al Warzone Mobile. Y sí, le ganó al Warzone Mobile. Pero no por ser un mejor juego, sino que Activision lo hizo tan, pero tan mal con el Warzone Mobile que naturalmente todos se fueron. Tanto a un nuevo lugar como es Blood Strike o se regresaron a algún juego anterior como el PUBG o como el Call of Duty. Es muy simple. O sea, lamentablemente hoy en día Blood Strike es mejor opción. Que el Warzone Mobile sea desde un gama madera hasta un gama galáctica. Eso no cambia nada. Simplemente es así. No hay defensa para el Warzone Mobile. Podemos criticar más o menos la ética de Netiz al querer lanzarlo el mismo día, pero no mucho más. O sea, es que simplemente da lo mismo. Tengas un gama madera o un gama galáctica es mejor opción. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la review de Blood Strike en pleno año 2024. Sí, ya le he hecho como tres reviews. Se supone que esta ya es la versión global. Ya no es la beta. Así que, bueno, se supone que esta ya es la review definitiva. Eso ha sido todo gente. Recuerden que pueden utilizar Blaze si están interesados en algunas posibilidades. Sí, supongo que es mejor que una ruleta. Eso ha sido todo y nos vemos hasta la siguiente. Gracias por ver el video.